Música Mis amigos estamos de regreso al poder de la tarde en el lunes agropecuario Mira tenemos ahora un invitado de calidad Y digo de calidad porque le conozco hace mucho tiempo Tiene las virtudes de científico No sé si es que él lo ha dejado o que Porque hace mucho que no le veo como con esa tendencia a la ciencia Si no está buscando es resolver el problema alimentario del país Me refiero señores a Miguel de Peña Doctor en veterinaria y experto en la cría de tilapia Buenas tardes Miguel Buenas tardes Mucho placer compartir con su audiencia Llevar informaciones y primicias que necesitan recibirla ¿Cuáles son las primicias? Dame una primicia Ah la primicia que Luis Abinader decidió eliminar la vergüenza nacional De que se importe el 93% de la tilapia que consume el pueblo dominicano Y producirla en el país Y ese movimiento ha llevado de que un año calendario Colo Pesca recibía 200 solicitudes para instalar proyectos de tilapia Y en este año calendario fruto de eso Ha recibido 7000 solicitudes Está debordado de solicitudes Solo falta crear los mecanismos que se lo estamos proponiendo al presidente Para que haya el dinero de producir esa tilapia que ahora se importa Doctor, doctor en ese tenor He seguido Su prerrogativa discursiva En todos los medios que va Había que crear el mecanismo para que los fondos lleguen Aquí no hay mecanismo para que los inversionistas puedan invertir con garantía y seguridad Y eso se está planteando En establecer un fideicomiso alimentario Donde los mismos compradores internacionales de Estados Unidos y los demás países Puedan hacer inversiones Aquí vino Costco Uno de los supermercados más grandes de Estados Unidos A que le fabricaran un millón y medio de libras de filetes de tilapia mensuales Y le dijimos que era imposible porque ni había producción Ni había un centro de proceso clasificado FDA Para poder hacer las exportaciones Entonces, inversión Bueno, y cuál es la garantía Bueno, no había garantía Entonces a partir de ahí empezamos a hablar De un fideicomiso alimentario con fiduciaria van reserva Para que el que invierta en la producción de alimentos con calidad exportable Pueda estar garantizado con la garantía soberana del Estado A través del banco de reserva y de fiduciaria van reserva Fideicomiso técnicamente hablando ¿Quién lo dirige? El fiduciario van reserva ¿Pero quién administra el proceso para orientar? La fiduciaria subcontrata especialista para el proceso Para el proceso de los estudios Para el proceso de la instalación Para que no haya errores Para el proceso de la producción tecnificada Y para la venta ¿Y quién va a suministrar la genética de esas especies? Esa genética tiene que venir a los países que la tienen Estados Unidos, Alemania, Holanda o Suecia Porque no hay otros países que la tengan disponible Con el seguimiento adecuado Y que la conversión alimenticia sea Una libra de alimento para una libra de tilapia Porque ahora la conversión alimenticia es 1.6 libras Por una libra Y como el alimento vale cerca de 40 pesos Hay un sobrecosto por ineficiencia de conversión alimenticia De 20 a 24 pesos por libra de tilapia Ya esa es la ganancia prácticamente Que se está yendo por mal manejo técnico Y por mal manejo del almacenaje del alimento Porque aquí hay muchos importadores de alimentos Pero no tienen almacenes adecuados El alimento no puede pasar de 22 grados Y tiene que estar ventilado Se contamina mucho también No, y como tiene una alta cantidad de proteína Llega a tener en las primeras etapas A 45% de proteína Y tiene proteína de pescado Si recibe más de 22 grados Comienza a desnaturalizarse La calidad proteica del alimento Entonces sale bueno de una fábrica En Costa Rica, en Ecuador, en Colombia Y llega malo A donde el producto es por mal almacenaje El Estado no estaba No tenía un reglamento de supervisión No tenía que... Del almacenaje del alimento Solo de registro Pero ya se creó una mesa estatal gubernamental Para la industria de la tilapia Que está tomando todos los reglamentos Donde está Ganadería Donde está Codopeca Donde está Feda Pero escúcheme una cosa Sí Codopeca no existe para eso Para regular eso Sí Pero Codopeca en la mesa Y tiene el papel Por el desorden del anterior gobierno Ahora Codopeca ya es una institución Pero no sola No puede Y se creó en el Ministerio de Agricultura Una mesa gubernamental De 12 instituciones Donde estamos todos Yo soy coordinador técnico de esa mesa Como consultor del Ministerio de Agricultura Donde estamos todos Sentados Creando las normativas Y los reglamentos Lo mismo pasa con los alevines La genética Es una estafa La venta de genética Porque Se están dando arenque por bacalao No Porque el manejo es malo Ah ok Y porque no tienen supervisión de nadie Y porque no tienen directores técnicos Los que venden los alevines Entonces No tienen uniformidad La tilapia Cuando Eclosionan de forma natural Eclosionan por 9 días Y cada día La diferencia entre el día 1 y el día 9 Es montruosa Entonces no hay uniformidad Y como no hay uniformidad Los productores tienen problemas Que un aporte muy grande Se le queda chiquita Porque los grandes No dejan comer la chiquita Y no tienen dirección técnica Certificada No tienen de nada No hay un desarrollo parejo Es que no había una industria Se está creando todo de cero Porque no había una industria De la producción de tilapia ¿Quién supervisa la Se da permiso para producir tilapia? Sí ¿Y quién lo da? Codo Pesca ¿Y por eso que están haciendo Su tanque y su producción? ¿A quién le están pidiendo permiso? De forma irregular Porque tiene necesidad Una licencia de producción ¿Y quién tiene? Porque la ley consigna ¿Y quién tiene licencia aquí? Yo tengo El mismo Como productor Todo el que la solicita La tiene Antes no se la daban Pero no es requisito La ley exige eso ¿Qué pasa? Que las leyes aquí no se cumplen Pero la ley exige una licencia Y Codo Pesca Antes cobraba 35 mil pesos Por una licencia En el gobierno No le hubiera que cobrar Mil pesos por una licencia Todo ha ido mejorando ¿Y han cerrado Algunos productores de tilapia? No, porque la supervisión Es débil todavía Pero Se está mejorando todo Porque no había nada Luisín Esa mesa gubernamental Está creando la base De toda la normativa Para proteger la industria Que están haciendo Miguel Sí Tengo mucho tiempo Escuchándote Estoy preocupado con algo La misma canción En diferentes escenarios Siempre tienes La panacea en la mano ¿Quién es que tiene que escucharte? Por ejemplo, mira Pro turismo En la pesca recreativa de base Tú le pones Que eso es maravilloso Y es real Si nos vamos al punto clave También aboga Porque la oferta De servicio turístico En el lago De ahí de Atillo Atillo Se haga realidad ¿Quién es que tiene que escucharte? Bueno, aquí hay tres instituciones Tres ministerios Debieran de escuchar Primero Turismo Que no ha mostrado interés Ni en el anterior gobierno Ni en este De terminar el turismo En la naturaleza Solo se ocupan De sol y playa Porque hay dinero En sol y playa Y lo otro Es una cosa Que va a empezar Segundo Medio ambiente Que es un turismo En la naturaleza Pero el ministerio Medio ambiente Nunca ha mostrado interés Ni antes ni ahora Y por último El ministerio de agricultura Que es turismo rural Que nunca ha tenido Interés Ni siquiera Un departamento De turismo rural Medio ambiente No lo tiene Y turismo tampoco Tú no Tú vas al ministerio De turismo Y no hay nadie Con quien hablar De turismo rural Entonces Son cosas Que hay que empezar Hay que diversificar El turismo Con bases reales Y no hay La diversificación No hemos concentrado En sol y playa Hemos ido muy bien Somos héroes Del mundo Y del Caribe En turismo Pero hay que diversificar Y eso no existe La voluntad presidencial Es básico En esto Y Luis Abinader Muestra voluntad E interés ¿Y dónde está la voluntad Con respecto a lo siguiente? Edmidio Está dirigiendo ahora FEDA FEDA Está ofreciendo De todo Y ahí yo veo Personas que van a producir Tilapia Se salen de lo que tú haces No es que no pueden producir Aunque él ofrezca A menos que nos Hagan una licencia Millones de pesos Millones de pesos Yo estoy sorprendido Todo eso es perdido Si no tienen una licencia Y un origen Y entonces papá Tírame luz Tírame luz O salgo con la lámpara En la mano En la última reunión Aladino No De la comisión gubernamental Codopeca informó Que le estaba dirigiendo Una comunicación Al FEDA A Emilio Galván Diciéndole Que para financiar Tilapia Había que sacarle Una licencia previa Que se abstuviera De dar financiamiento Si no tuvieran Una licencia previa Entonces eso me imagino Que va A resolverse Porque él no puede Hacer eso Sin licencia A la gente Usted tiene su licencia Si Y esa licencia Le da cobertura Para Usted tiene estanque Para producir Jaula flotante En el lago de Atillo Para producir Y vender Y todo el mundo En el lago de Atillo Hay 20 proyectos Y hay dos Que tenemos licencia 18 no tienen Pero ¿Cómo en el lago de Atillo? Si 20 proyectos Y 18 No tienen Y no tenemos licencia Un segundito Porque yo he oído Pero ¿Y de quién es el lago de Atillo? Del estado dominicano ¿Y ustedes consiguieron permiso? Pero claro Pero no de ahora En todos los países del mundo Se producen los lagos Tilapia No yo sé Pero espérense Pero es para orientar Porque se pueden preguntar ¿Y quién le dio permiso? Codopesca Es lo único que está autorizado Para dar permiso Y si yo voy Y quiero yo Un En el lago Participar ¿Ustedes me dejan? Codopesca Te tiene que dejar Obligado Porque la ley Es la ley Y tiene que emitirte Tu licencia Antes no la emitía ¿Y quién regula ¿Quién regula Los espacios ahí en Atillo? 200 metros Entre uno y otro El mismo permiso Lleva una georeferenciación Y una coordenada Usted está aquí El otro está allí ¿Y no se pelean Los espacios? No Porque eso Eso es oficial ¿Y quién es el más grande Productor ahí? Un colombiano Que se llama Archie ¿Un colombiano? Sí ¿Archie? Sí O sea hay extranjero En el lago de Atillo Ah no Pero hay extranjero En la producción La segunda empresa Del mundo Productora de pescado Se llama Kili Y fue una subsidiaria Aquí Kili Dominicana Invertió 10 millones de dólares Y produce tilapia Y pescado De muchas variedades En Salinas De Vanilla En el Mar Caribe ¿Y quién le dio el permiso? Codo Pesca Es que el único Que le dio el permiso Codo Pesca Es la rectora Es la rectora De la producción O sea que En los mares Y en los lagos Se puede hacer Se puede Perfectamente Y camarones también Igualito Camarones Tilapia Yo lo invito A que vayan a la degustación Porque en la degustación Va a haber tilapia De agua dulce Y va a haber dorada Producida en el Mar Caribe De Kili ¿Y cuánto pagan Los que están en el Allá en Salinas Y en el lago Por el uso de las aguas Que son De todos Una licencia De mil pesos anuales Pagamos lo que estamos En el lago Mil pesos anuales Sí Un regalo Y lo que están usando Allá en el Mar Caribe No, no Yo no sé cuánto pagan ellos Porque es una empresa Multinacional Y muy grande Yo no No domino cuánto paga Porque yo Eso se estableció En el anterior gobierno Y yo no tenía acceso A los datos Del anterior gobierno Qué raro que usted no sabe No, no No, porque no Porque yo no tenía acceso Ahora sí Porque ahora hay transparencia Pero usted es defensor No sé Pero usted es un defensor De esos derechos Él sabe que no sabe Sí, yo soy defensor Pero si me dejan Y si me informan Si no me informan Yo no puedo defender nada Ahora yo sí sé todo Porque me lo dicen todo Entonces ¿Cuánto pagan Por el usuario? No, eso no Porque eso Yo no sé Porque no he preguntado Si hubiera preguntado Lo supiera Pero no lo he preguntado Le estuve oyendo Ahora yo sí He colaborado Como asesor voluntario Técnico Porque ellos son socios Quilidomini De la Comisión de Agricultura De la Junta Agroempresarial Dominicana Que yo presido ¿Y de quién es Quilidomini? Porque tal vez De unos extranjeros turcos Es la segunda del mundo ¿Unos turcos? Unos turcos La segunda del mundo Y toda su producción La mayoría le exportan Y suplen el turismo ¿Y cuánta es la mano de obra Dominicana que trabaja ahí? Bueno, yo no tengo Yo no sé los detalles Cuánta es la mano de obra Yo lo que te puedo decir Que la jaula de ellos Cogen 250 mil pescados Cada jaula Ah, pues dueño del mar por ahí Pero claro Pero ese mar no es de ellos Pero bueno Pero es comida Para los dominicanos también Porque para el turismo Ah, porque ellos dan Ellos dan la tilapia gratis No, la venden La dan gratis Ah, gratis ¿Y quién ganará en este mundo? Hoy no me tengo Nadie Miguel, te oí con un afán En una entrevista Y me gustó Aquello que defiende Que es Opuesto a que no se vote la comida ¿De dónde te sale ese momento En ese momento En esa entrevista Y hablar de ¿Quién vota comida? ¿Y por qué no se vota? Bueno, que el 30% de la comida Que se produce aquí se pierde Por mal manejo de la cosecha A la hora que la cosecha está de manejo Mala recolección Mal transporte Mal almacenamiento Falta de frigoríficos Falta de agroindustria Que la procesen Y el 30% de la comida Normalmente se pierde Y falta de conocimiento Y falta de conocimiento Porque el que produce habichuelas Después que la limpia Y saca las habichuelas La paja de habichuelas La bota o la quema Y es el mejor alimento para los ovejos Claro ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué la queman? Lo que pasa es que el país Productivamente Está en el siglo pasado La tecnología alta Y la agroindustria Para que la comida llegue a la mesa De los consumidores Sí, pero para hacer eso Es prácticamente nula Mire Para hacer eso Solo Una picadora Pues sí, sí Una picadora Y saber cómo se pica Exactamente Y un mercadeo ¿Y cómo? Porque usted coge esa paja Una picadora Que no es algo científico ¿Verdad? Y usted la procesa Y se la da Tiene más nutrientes Que cualquier Sí, pero tú hace más Más nutrientes Que la vaca ¿Tú sabes cuántas vacas Se morían con la sequía En la línea noroeste? Alrededor de mil vacas Por año Y es tan simple Como darle paca Sembrar hierbas Sembrar comida Hacer lagunas Pero no se hacía Nada de eso Ahora es que se está Empezando a hacer El cambio En la agropecuaria ¿Es real con Luis Abinader? Es real ¿Usted está pintando Para ser ministro? ¿Está pintando Para ser ministro? No, es así No, no, no Yo soy de frente De España De España Seguido de España Yo me gustaría Ser ministro Pero no aspiro Porque yo no tengo grupo Yo no pertenezco A ningún grupo Y aquí para llegar A ser ministro Hay que ser de un grupo Y que alguien Lo proponga Y tener dinero Yo no voy a ser ministro ¿Por qué usted mira a Faña? Es que no es ningún grupo No lo ve que no es ministro ¿Usted lo está mirando Para que lo ponga? ¿Usted lo está mirando Para que lo asimile? No, porque Faña Es un activo Faña en cualquier momento Es presidente En cualquier momento Está llamado A ocupar una alta posición Y usted lo está mirando Ahora para si él llega Exactamente Me gustaría Que ocupe una Pero no mire para allá Que la cámara No, es miedo a Faña Ah, porque usted quiere Que Faña lo no No, no, no Es que yo estoy nombrado A mí nadie me tiene que nombrar Ah, espérate No, no, espérate Yo soy asesor Yo he ocupado Las mejores posiciones Del Estado Dominicano Y soy asesor Del Consejo Nacional De Agricultura Además Yo me nombré yo En un puesto En el gobierno de Abinader Asesor Sin haberme nombrado Del presidente Luis Abinader Y le mando proyectos Y lo asesoro Porque me da deseo De asesorarlo Y de ayudarlo Sin sueldo Sin nada Y sin haberme nombrado Para beneficio suyo Para Me consta que es honorífico ¿Qué es honorífico? No, porque honorífico Es cuando lo nombran Yo no estoy nombrado En el gobierno de Abinader Permítame, doctor Miguel Me llaman de Estados Unidos Ahora mismo Aquí lo tengo Donde La doctora Raiza Soto De Ocoa Que vivió muchos años En la Vega Me dice que fue vecina Suyo y que lo conoce Hablando de Proceso En cualquier sitio Que haya mucha producción ¿Y quién va a dar dinero? ¿Y para qué transporte? ¿Y quién va a dar dinero? Bueno El dinero siempre Cuando se inicia una industria Lo tiene que dar el Estado Prestado No dado Prestado O aportado En una alianza estratégica Porque Así es en todos los países Del mundo Quiero decir Por último, doctor ¿Usted nada más Está concentrado En la filafia O tiene otro proyecto? No, no Yo tengo muchos proyectos Yo quisiera volver a hablar De energía de biomasa Para reducir los costos De la energía industrial En otro programa Pero quiero que Antes que se acabe El tiempo de anunciar No, ya el tiempo se acabó Miguel Ya mira Oye lo que te voy a decir La Federación Cooperativa Que estamos Con Miguel Y la filafia de aquí Se salvará este país Señores Nos vemos en la próxima Con un invitado Oye, tú verás Ha, 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 ha Red de jolie Y la filafia de aquí Si me viene Jate y la filafia de aquí Herójas Si me viene